Bueno amigos, amigas, desde esta maravillosa casa de oración Virgen María de Jerusalén, qué hermoso aquí, desde Radio Natividad, queremos amigos, desearles a ustedes una feliz Navidad y vamos a pedirle a Dios, al Padre, al que tanto nos ha amado, que nos envió a su Hijo Jesucristo. Queremos pedirle, Padre Celestial, Padre bueno, sigue bendiciendo a cada papá, a cada mamá, bendice las familias Señor, da tu paz a todo aquel que le esté haciendo falta, da tu paz a los de cerca y también tu paz a los de lejos, que esta paz que vino a traer Jesucristo se instaure en cada corazón y levanta Señor a los que tienen las manos caídas, levántalo Señor, anima a los que están desanimados, tú lo puedes todo Señor, que tu Hijo Jesucristo nos llene, nos colme de todo lo que nos hace falta, porque Dios lo puede todo y con esta alegría les deseamos a todos una feliz Navidad, gracias por escucharnos, gracias por ayudarnos, amén. Y vamos todos a ver el que vino la Navidad, y vamos todos a cantar, que la Navidad, y mirar, somos la voz de Dios, y tú eres parte de él. Amén.